Digo que quería hacer las cosas, ¿puedo de caer acá? ¡No! ¡Identifíquelo ahí! ¿Quieres vida leí? ¿Quieres vida leí? Identifíquelo ahí y fíjese ahí. No me voy a ir en el mercado. ¡No! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¿Quieres vida leí a este señor? ¿Quieres vida leí a este señor? ¡Vayan a hacer algo útil! ¿Qué están haciendo acá? ¿Quieres vida leí a usted, venudo? ¿Quieres vida leí a usted? ¡Es solo un espectáculo, venudo! ¡La gente se lo está diciendo! ¡Está en todo, loco! ¡¿Por qué no lo van a hacer? ¡No se tienen que estar, por favor! ¡Miren ahí, señor! Víspera del 24 es esto. ¡No, no! ¡Si es tremendo, tremendo! ¡A donde tiene que estar, por acá! ¿Por qué te quieren llevar? ¡Porque estaba haciendo eso! ¡Porque estaba haciendo eso! ¡Si te estábamos viendo! Y no son capaces de decirlo de alguna manera, pero estábamos viendo y me dijeron a mí que me van a llevar por acá, filmando. ¡Viene! ¡Qué loco! ¡Viene a agarrar y me agarra la puerta! ¡Qué vergüenza! ¿Te sacó tu documento? ¡Sí! ¿Tiene el documento? ¡Todavía lo van a ir! ¿Tiene el documento retenido? ¡No se van a ver que me están chorando! ¡Porque no es mejor meterse con los laburantes, como siempre! ¡Hay que publicarlo! ¡Un brillo! ¡Ah!